¿Y esto qué es? ¿Recuerdas esa fotito que nos tomaron? Prefiero no recordar eso, mejor me voy. ¿Lista? ¿Para el entrenamiento suculento? Toma patada ricolina. Toma combos violadores. Ahora te voy a violar mi preciosura. Cogida suquistruquis. ¡Hola, Tamalita! Eres tú, chiquita. ¿Te gustaría comenzar la fiesta? Toma golpes de luchador amiga, panza. ¿A qué no me puedes? Superar mis llaves profesionales. Ahora ríndete, pinche Tamalita.